Dos leñadores, padre e hijo, fueron ejecutados con armas de grueso calibre, en una zona intrincada de la comunidad de Aracurío, perteneciente a este municipio de Morelia, sin que hasta el momento se sepa el móvil del doble homicidio, según se conoció en la labor noticiosa. El reporte del acontecimiento llegó a las autoridades alrededor de las 20.45 horas del pasado viernes, momento en el que al sitio se trasladó personal de la unidad especializada en la escena del crimen, de Protección Civil Estatal y de la Policía de Morelia y Policía Estatal. Los cuerpos quedaron en un predio desolado conocido como Florecita de San Juan, donde para llegar había que recorrer desde Aracurío unos 40 minutos en vehículo en una brecha de difícil acceso, donde solamente camionetas 4x4 podían ingresar, para luego de ese viaje hacer una caminata de unos 15 minutos hacia una barranca. Ya en el lugar de los hechos, la UEC inició la recolección de indicios y de testimonios. En el trabajo reporteril se supo que los difuntos habían salido de su hogar aproximadamente a las 5 de la mañana del viernes, para recolectar leña, y los acompañaba una burra de carga. No obstante, para la tarde noche, en la casa de las víctimas únicamente llegó el animal, lo cual le pareció raro a los familiares de los aoroxizos, instante en que comenzaron a buscarlos y fue así que los hallaron sin vida, por lo cual dieron parte al jefe de tenencia. Ahí en ese terreno, en medio de la nada, se vio el profesionalismo y la coordinación de todos los representantes de la ley, pues el área fue acordonada, y al concluir con la recolección de pistas, siendo hallados 4 casquillos percutidos de fusil AR-15 y 3 de AK-47, los fallecidos fueron metidos en bolsas de uso forense. En seguida, elementos de protección civil estatal apoyaron con técnicas de cuerdas para improvisar unas camillas que permitieron cargar los cadáveres de una manera adecuada y con mayor facilidad cuesta arriba. En una zona llena de piedras, maleza y peligrosos desniveles donde la coordinación de los rescatistas y la gente de la UEC fue vital para realizar la ardua labor en plena oscuridad con la única luz de unas lámparas. Los deudos de los deleñadores los identificaron como Elpidio S. de 48 años de edad y su hijo Juan Carlos S. de 18. El caso ya es indagado para tratar de dar con los responsables.